Continuamos en horas de la madrugada de este martes, un accidente de tránsito se produjo en la zona 17, dejando dos personas fallecidas. Autoridades establecen las causas del percance y se presume que la velocidad y el alcohol fueron los detonantes de esto. Nuevamente se registra un accidente de tránsito. Esta vez, el escenario fue la 11 calle y 12 avenida de la colonia Meyer en la zona 17. Como saldo, ambas personas que viajaban en una motocicleta fallecieron a consecuencia del fuerte impacto. Lamentablemente, dos personas que se conducían en la misma fallecen a consecuencia del trauma que recibieron haberse accidentado en esta motocicleta. Queremos indicar que una sola persona fue identificada con el nombre de José Manuel Rodríguez Muñoz, de 26 años de edad, quien viajaba como acompañante de esta motocicleta. Bueno, y en otra noticia, un poste cayó sobre la ciudad.